No sé si podré volver al lugar que te enseñé Me parece tan vulgar, ya no está bien No es especial Viendo a los niños correr por el parque Caen de bruces y están bien Cae la tarde, algo en su felicidad Me hace entender Y las cosas pueden cambiar ¿Ves? Y las cosas pueden cambiar Y las cosas pueden cambiar Y las cosas pueden cambiar No sé si podré volver Aún no estoy del todo bien En cualquier otro lugar Lo encontraré Y las cosas pueden cambiar Es una vitamina sanar Y la verdad no hay Aquello que hay que ir atrás La vida que te va Y las cosas mueren La vida que te va